Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 8 de marzo. Escucha con todo tu corazón. Además, si tienes alguna intención, escríbela en los comentarios y yo la llevaré al altar de nuestro Señor. Claro que sí. Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 132, vamos a responder todos juntos. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti hemos confiado. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con Él, a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si tú quieres, haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó, y les dijo, Levántense, y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, mis hijos. Bienvenidos sean a esta parroquia digital. Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. En la primera lectura, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, a tu parentela, y la casa de tu padre, para ir a la tierra, que yo te mostraré. Haré nacer de ti, un gran pueblo, y te bendeciré. Querido hermano y hermana, fíjate, lo que nos pide el Señor no es fácil. A Abraham le dijo que dejara prácticamente todo, a su familia, a su tierra, sus sueños y sus anhelos. Pero a cambio, el Señor le dijo que le daría una cosa maravillosa, que su descendencia sería enorme y además contaría con la bendición de Dios. Y lo más bonito de todo es que Abraham le crea al Señor y deja todo y lo sigue y recibe un gran premio. Por eso el día de hoy quiero invitarte yo también. Créele a Jesús. Tú bien sabes que Él te invita a que tengas una vida diferente, a que te vaya mejor, pero Él te dice que renuncies al pecado, a esos malos amigos, a esas actitudes que no están bien. El día de hoy, con todo mi corazón te digo, créele a Jesús, que te promete grandes cosas e inmensas maravillas, así es que no pierdas más tiempo y renuncia a todo aquello que tienes que renunciar. Pero abraza la bella vida que el Señor te va a dar con inmensa alegría, así como lo hizo con Abraham. Y bueno, vamos más adelante. En la segunda lectura, San Pablo nos dice, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio. Y es que tú lo sabes, predicar el reino de Dios no es fácil. Últimamente, parece que a nadie le importa. Últimamente, parece que nadie le presta atención a los misioneros y misioneras. Por lo tanto, San Pablo te invita, y Jesús mismo, a que compartas los sufrimientos de la predicación. Hacen falta en nuestra iglesia, catequistas, lectores, personas del coro, que tengan alguna pastoral. Ánimo, hermanito y hermanita, deja la comodidad de tu casa y comparte los sufrimientos por predicar el evangelio. Ciertamente, ayudar a evangelizar no es fácil, pero el Señor te va a premiar. Así es que, ánimo, deja tu casa, ve a tu parroquia y dile a tu párroco, aquí estoy, me gustaría servirle al Señor. ¿De qué manera lo puedo hacer? Y verás que tu párroco te va a ayudar. Claro que sí. Y además, te lo recuerdo, predicar el nombre de Jesús es algo muy gratificante. Así es que, ánimo, te estaremos esperando en todas las parroquias del mundo entero. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora nos toca comenzar con el evangelio, en el cual pasa algo maravilloso. El cielo se abre y una voz desde allá arriba, la misma voz de Dios, le dice a nuestro Señor Jesucristo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo puestas mis complacencias. ¡Qué maravilloso! Imagínate cómo se sentía Jesús, saber que él era el hijo amado de Dios. Pues bien, querido hermanito y hermanita, tú también eres hijo, eres hija de Dios. El día de hoy te invito, créetelo de todo corazón. Dios te ama, eres su hijo, su hija y por lo tanto está contigo. Y además recuerda, él te ama tal como eres, no te pone condiciones. Así es que, por favor, sal a la calle enamorado, sabiendo que el creador del universo te ama muchísimo y no andes mendigando amores. Porque qué triste cuando andamos mendigando amor y permitimos que nos lastimen, que jueguen con nosotros, que nos hagan daño. ¡Basta, basta, basta! No mendigues, amores, porque tú eres la hija de Dios, eres el hijo de Dios. Ahora te voy a preguntar, ¿realmente tú crees que eres hijo, hija de Dios? Si sí lo crees, escribe en los comentarios, Padre, yo soy hijo, hija de Dios, y no mendigaré ningún amor. Estaré muy al pendiente para ver cuántas personas quieren sentir el amor de su Padre Dios. Y ahora, permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Si te gustó este video, dale me gusta. Además, suscríbete para que cada vez más seamos las personas las que alabamos el dulce nombre de Jesús. Y además, déjame despedirme recordándote que la vida junto a Jesús es fantástica. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. Ey, venme, justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!